Uno de los mejores lugares para sorprender a alguien es el ascensor, ya que en ese lugar las víctimas se mueren del susto. ¡Suscríbete al canal! 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 Pero no solo en un ascensor o en un estacionamiento uno puede llevarse un buen susto También en su propia casa ¿Ah? ¡Ah! ¡Ah! Hoy en día las bromas tienen mucha producción, pero si las comparamos con las de hace unos años, éramos unos bebés de pecho. ¡Suscríbete al canal!